embajado Yolande porque anda brava? Porque anda brava? a usted todo lo que le tira lo tiras puro aquí estamos preparando la sopa de pollo estaba la sangre en culo un broche pero ella llega a la cara de los ríos en todas las otras no andré voy a llorar hasta las andras y no le vamos a pedir No le vamos a pedir Tigre viva la llama pues Que ahorita vamos a ir a hacer un juego perro al río Y va a quedar la sopa ahí nomas avivándose Y que me importa si me ven Ahora yo Quedaron con ganas de ahí Ya pasaron como 3 días Ya pasaron como 3 días de recomendar este video El día de mañana lo vamos a subir Y le envío ayer 10 cabales van a salir los 3 días 2 días 2 días y medio Porque no sabe a qué hora lo vamos a subir A viven allá Yo le dije a Alexandra que vete a andar por Guatemala Por 3 días para Guatemala Si, no va a venir Vamos con una chapina A los chapinos no se enojan Algunos se enojan pero los otros no No se enojan Para así les dicen ya es como a los salvadoreños Que nos dicen guanaco Guanaco sólido Guanaco sólido Y a los hondureños como se dicen Pastracho Pastracho Hasta ellos mismo me ponen así por beso Hasta ellos mismo me ponen así por beso Hasta Costa Rica les dicen tico Y a los de Panamá Panamícos Panamícos Y a los mexicanos Mexicanicos Los de México mexicanos A los de Estados Unidos A los de Estados Unidos como les dicen Americanos Americanos Y a los de Canadá Canadienses Y a los de Chile Chileños Chilenos Y a los de Belga 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 Los de Belga Y a los de San Antonio Toñecos Los de Naranjo Y a los de San Antonio Ese es el más bello Es el más bello Los de San Antonio Y a los de San Antonio A los de San Antonio Por eso es Pero los de Naranjo Los de Naranjo Y a los de Naranjo No pueden vivir Y a los de San Antonio ¿Vivir? Si Y a los de Naranjo Nosotros Y a los de Naranjo Solo por acá buscan Cualquier vacil Cualquier vacil Invitemos a aquellos bichos Ahí vienen Invitar Por eso Por eso Su amiga Su amiga ¿Por qué? Es amiga de la Yolanda No No le? ¿De que es amiga de la Yolanda? Bien hombre No es amiga suya chula ¿Tina? ¿Usted es más cercada a Gina? ¿Qué es lo que tiene? No sé ¿A usted le estaba haciendo llena lo que tenía? A mi me dijo medio ¿Y que tiene? Dice que ayer el lado de la garganta era la que me dolía cuando la aguantaba y tenía una gran tos pero dice que ahora amaneció con un dolor desde la noche supuestamente lo tení ¿Será que lo voy a dar duda igual que vos? que amaneció con un dolor en este lado de aquí y dice que la mamá le dijo que era la hija de este lado de aquí En el vientre Esa era la peli En los días de la tarde Esa es lo mismo que la tina debe tener ¿Y cuando vos los guardias miran y aguas no? ¿Por eso iba a ir a pasar con ella? ¿Por eso iba a decir yo? Sí, porque yo me dijo que la tina casi no tomaba agua ¿Y quién tampoco? Se vivió en los días que la tina estaba enferma no dejame su botellita de agua o ya se olvidó el agua una botellita para todo el día porque en la casa no tomaba agua déjeme decirle que no tomaba agua imagínese no le gusta a la Sandra es otra que no le gusta el agua aunque sea 2 litros de agua hasta el día porque son 89 dijo la Kenny ajá ya no le van a echar nada ahorita la sopa voy a ir calculando cuántos litros de agua te tomas al día yo quiero unos 2 y medio quizás unos 2 y medio cuando estoy en la casa tiras mi arco yo metimos 5 botellas de esas y esta ¿cuántos litros agarra? como 2 y medio 2 y medio agarra esto? no hombre 3 litros casi 4, 3.8 litros agarra yo a veces me tomo la mitad de esto no me tomo ni 2 y medio ay dios corre solo a veces el riñón así no se me quedo comamos leche a todas maneras yo le quería que no le iba a pedir ajá ni le voy a pedir esto es bueno por los riñones ajá es cierto retira lo dijo este no sirve este no sirve vamos para allá porque creo que se escucha esa música piedras, papelos va vamos a hacer los juegos que les dije si como ustedes dejaron ganojos de cantar van a cantar voy a buscar música yo aquí y yo voy a decir un ejemplo yo voy a decir anillo voy a decir yo ah no iba a decir pero me arrepentí me tienen que hacer una canción que lleve la palabra anillo ay yo solo a mi me van a aventar hagan su pareja hagan su pareja por eso pero las vamos a ir intercambiando el hielo mandó un mensaje es que no hay niña por abajo uno va pasando a niña no hombre abrió con la tina vaya un ejemplo un ejemplo pasamos con la sandra yo voy a decir una palabra y el que me la cante primero se salva la sandra pierde la agarramos y pongo para allá marido lomo y estará hondo ahí todavía no hombre si quiere que meta a alguien para que vea porque se puede golpear que tal se caen de lomo una piedra como vos me vas a participar vos metete no hombre no hombre no hombre hay no hay nada hay no hay nada hay que ver ahí vaya hagan su pareja yo con la prima no hay nada no hay nada no hombre no hay nada 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 que pasa la de última la última he intentado voy a buscar las canciones yo quiero para no equivocarme y tiene que ser cada la canción que yo diga no 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 pero yo no va para para hallar una canción para hallar un nombre no hay como poder decir por lo menos yo te digo yo te digo amor yo te digo amor hay bastante canciones que dicen amor voy a recubar tina pase la tina que pase con su pareja y que ustedes para el primero el tigre el tigre alivió la tina porque la tina no puede cantar vaya ahí va ahí va a la primera brazos y no brazos brazos en brazos brazos y acá yo me está de moda ahorita no habrá de prate los dos en el agua ya no pero si como una parte de este punto nunca no tiene que salir en la canción se está fácil cuando me siento en tus brazos se me olvida todo y el principio la canción de julián álvarez mi corazón está colgando en tus brazos en tus manos en tus manos en tus manos en tus brazos mi corazón está colgando en tus brazos vaya ahí va cariño cariño si cariño si tienes un cariñito para cariño pero le ponemos un cariño 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 no digan pistas no digan pistas ahorita si si no ganan ahorita si si no ganan a los delas para tocar si tienes un cariñito cariño 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 dale no ve como no la van a llegar hasta allá si la van a llegar de aquí no le vaya para la de la tienda vaya la que no quiere la que no quiere la masquita que tiene de panza pero de de panza de panza no no la tira a la tienda si tienes un calinito y bueno estabas cantando también hay alguien que me quiera donar un par de llenas ay como no emborrachan no compras el que tengo con de las peludas acuestese pues acuestese mire se siente es que ahorita eso tenia que darte ultimo porque ahi vamos a andar temblando del frillo vas a entrar no lo vaya a agarrar uno dos ya tres si duele dice la tienda dice que no le va a doler que pase la otra pareja pues que pase la otra pareja pues denle ustedes dos que pase la otra pareja pues hay mas no la tiene porque la yo dije que vamos pues va ya pues cabeza vamos la rodilla y pie ahí va papel que era papel calate me chile si Ahora eres tú La que me dice Dígame que no me acuerdo Es que no me acuerdo el coro Pero esa canción lleva papel Lo siento mi amor Pero el papel Ya ni me acuerdo Es que no me acuerdo la canción Hicimos el amor Buenos días Que tal Dale tigre Tírenla Papel Cuando yo diga alguna palabra No digan nada Porque si por ejemplo Yo digo una palabra Y vos me decís algo Y gracias a vos Adivinaron A vos te vamos a tirar No por eso No por eso Porque por lo menos La Karen Le dijo a la Yolanda Y está fácil Si usted la cantó Le dijo a ella Pero usted se iba a acordar Que tal por eso ¿Por qué tal por eso Se orientaban O se acordaban ahí No la acordaba Vaya ponete Madre A mí no me van a poder levantar Y la llora ¿A qué andaba un billete? ¿Andaba un billete en la bolsa usted? Sí Y el piso que andaba en la bolsa Andaba ¿Qué te lo saqué? Levántese Un billete Se echó la bolsa Cabal Cuatro chelas Ahí pongamos la Boreal ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo no es ahí? Ah otra Chela Y ahora eres tú La que me pide Que vuelva a su vida Uno No se agarre de ellos No se agarre de ellos No lo agarre No lo agarre No lo agarre Ay eso duele Sí duele Desde que despegue Pero no topa Como usted está gorda Yo la voy a pegar gorda Cuando íbamos a la segunda Me dijo Espérenme Espérenme Si nos esperamos Espérenme Me dijo Ya iba en el aire Vaya a esta tu bicha A la voy a poner perra No hay Estas las dos pueden Sí porque las dos pueden Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Se las voy a poner fácil Pues Lloviendo Ah puede Ay yo lo digo Ay yo A la puta Pero para que sea más perro Buscamos una coma entre medio Afuera se quedó la cara Y dice Por ejemplo Saca le dos papel Que hace el medio de la canción Por eso que recomiendo Empezar a cantar Y ya no yo Quede dicho Y yo le iba a decir Dale a ustedes dos Dale con la yola Dale yola No me la calmo ¿Se pesa? No lo peso No lo hago Si la yola no va Ay pero si la golpeo No se vaya No va Voy a agarrar de aquí No lo agarre Espérense 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 Dale Dale No se caló más Hijo Que zapotazo Cuesta balazo Que bombazo Acá le salió el aire Ahora va a raccumir Con la Yolanda El tigre con quien No Dale Dale El tigre con la Yolanda No Ustedes dos Venite Yo con ninguno Es que son los tres Habemos ¿Ah? Son los tres Habemos Como los tres Vamos a ver Me volví de espalda Es una piedra No hombre Es porra No yo con esto No es una piedra Noche Noche de fantasía Yo la digo primero Yo la digo Seguidla cantando Seguidla cantando No cantarla Noche de fantasía No Es que en la carte Más Rezo No hombre No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Pero que le No te había Me daba ¿Y usted? Otra mejor Otra mejor Porque tiene que ser Al menos unas cuatro Palabras Estropa Que tiene que decir Vamos a ver Y la misma La misma La misma La comida La comida La comida La comida Vamos a ver Vamos a ver Que no pongas De coro No que poner Otro pedazo Así Es que ¿Qué les dije yo? Noche Es que Es la que yo dije No, no, nunca Nada que ver Con esa Deja noche Una canción Cada mediación Llevala No hombre No era de esa No era de esa Esta noche No Esta está fácil Esta Me la acabo de agarrar Y esta Y al principio Esta banda De rapidez Al principio La canción Dice la palabra Ahí va Espere Espere Hasta ese Me miró Negra Tengo la camisa Negra Porque negra Tengo el alma Hoy sí Pero yo no voy a hacer Sí, sí, sí Porque vendí la vida Y casi pierdo Hasta mi mamá ¿Vendí la batalla? Yo aquella que decía Tengo dos camisas Una blanca Y una negra Mamá me lavo la blanca Porque se le trabó la llave No, ¿eh? Por eso Así como yo que se me trabó La bala que dije afuera Bueno, voy a ver la nota Tiren el hambre Es contra el agua Agüevo Agüevo De aquí se va a ver Bonita esta toma No, no, no No, no, no La voy a reducir No la agarres Uno Suéltelo Sí Dos Tres se le cayó la bolada que andaba en la cabeza ahí salió